Y esto es algo muy importante para ti, escúchala Chuchapón se es cumbia Oye, publicidades de Chabuco, de David García Edu Chelsea, impactantes del sabor Vamos a comernos eso Y el botano de Las Rojas, sonido Punisher La chica fantasma De José Juan Gustán Y una provincia de Nicolás Martínez Sonido en club de latinos En Southern Ireland Y publicidades en coqueto De Adrián Gutiérrez La danza de Chabuco, mi danza de Chabuco Los espantan este ritmo para niños y adultos Solo quiero que bailen la cumbia que yo hago Yo hago mis travesuras, tú tienes que superarlo Si se portan mal Ahí viene Chabuco Si no obedecen Ahí viene Chabuco Si no quieren compartir Ahí viene Chabuco No tener ganas de vivir El trabajo de Chabuco Abraham Ramírez Sonido Libertad Latina En un jersey Y la dinastía Guevara Vamos a comernos eso Y otra exclusiva Y otra exclusiva Del impactante de New Jersey Publicidades en Chabuco Oye Cuidado con el Chabuco David García Y esto si que es cumbia Pero pobrada Vamos a comernos eso Ay, ay, ay Creaciones Madres Damas y Caballeros La danza de Chabuco Mi danza de Chabuco Los espanta en este ritmo Para niños y adultos Solo quiero que bailen La cumbia que yo hago Yo hago mis travesuras Tú tienes que superarlo Si se portan mal Ahí viene Chabuco Si no obedecen Ahí viene Chabuco Si no quieren compartir Ahí viene Chabuco No tener ganas de vivir El trabajo de Chabuco Pues para ser feliz Hay que vivir Hay que vivir Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso